hola chicos cómo están en este vídeo vengo a hablarte de crazy pur ya que está pagando mejor que ethermine bueno o eso es lo que dicen que está pagando mejor y yo quiero probar si eso es cierto fíjate esta página donde está en primer lugar tengo varias semanas monitoreando esta página para ver si bajaba de posición y siempre se mantiene en el primer lugar como la pur que mejor paga fíjate que ethermine está en el tercer lugar y fleck pur está en el cuarto lugar y crazy pur está en el primer lugar que vamos a hacer pues vamos a meter toda nuestra potencia en crazy pur y vamos a ver si esto vale la pena para tú y minar ya sea desde windows o ya sea desde ibo es que lo tengo por aquí es muy sencillo simplemente vienes aquí a la página principal y fíjate aquí donde te da el vamos a decir el minero puedes seleccionar el minero que a ti te convenga seleccionas el servidor en este caso eeuu porque estamos yo estoy en eeuu aquí selecciona tsp o ssl y aquí tú colocas la actuales tu billetera es importante que coloques la billetera aquí y luego aquí vas a poner el nombre de tu de este trabajador es decir de este rig si tienes varios rig pues tú lo enumeras pones el nombre y una vez que tú hagas eso pues generas este parámetro y esto es lo que tú vas a pegar aquí mira muy sencillo aquí ya yo lo tengo pero creo que esto es muy sencillo lo pegas acá en un blog de notas lo ejecuta y ya va a estar minando en crazy pur que de hecho no lo abro porque estoy grabando el vídeo y no quiero que se vaya a cargar toda toda la potencia de mi gráfica como para hacerlo en hybo es muy fácil yo tengo dos rip en hybo es y voy a poner aquí a minar en crazy pur yo es actualmente estoy estoy en ethermine y quiero pasar a crazy pur bien como hago para pasarme de ethermine a crazy pur muy fácil venimos aquí le damos a editar y aquí tenemos elegimos la moneda que en este caso es ethereum elige tu billetera y aquí vas a elegir crazy pur de ethermine a crazy pur vienes aquí lo buscas lo busca y mira lo aquí crazy pur y aquí te salen los servidores lógicamente tú vas a seleccionar el servidor que a ti que esté más cerca de tu país de residencia en este caso eeuu de eeuu de eeuu lo aplicó y actualizó dice que los cambios se aplicarán para todos los mineros que usen este grupo no le voy a decir crear un grupo nuevo porque quiero hacerlo manual en el otro en el otro rey ahí se está actualizando y esto es todo señores ya estoy mirando yo lo que voy a hacer es que voy a poner ambos red los dos que tengo un total de 700 de 765 mega h y también tengo una rtx 30 90 en el cual también la voy a poner a minar por aquí para ver cuánto me pagan como yo puedo ver el dinero y cuánto me pagan pues tú vuelves a la página le das aquí en esta parte tú pegas la dirección de tu billetera le das a buscar le das a buscar y aquí te va a salir un detalle de lo que cuánto es tu capacidad de minado y cuánto tú has generado así que empecé este vídeo viendo cuánto paga crazy pur estén pendiente porque después de cinco días o cuatro días aproximadamente voy a hacer otro vídeo donde voy a comparar cuál paga mejor entre intermine y crazy pur así que si eres nuevo en el canal suscríbete y dale like para que llegue a más persona y está pendiente porque en los próximos días voy a estar mostrando cuál paga mejor entre estas dos pull muchas gracias y hasta el próximo vídeo bye bye